La idea es celebrar el comienzo, el arranque del año y estos 58 años del Centro Comercial, recibiendo a nuevos socios que se van incorporando, vamos recuperando y vamos aumentando la cantidad de socios y darle la bienvenida, contarles un poco en qué estamos, en los nuevos proyectos para este año, en el calendario de capacitaciones que estamos generando y escuchar, compartir y escuchar a los socios. Esto todo lo armamos para recibir que los socios vengan y nos cuenten y nosotros contarles a los socios en qué estamos. Hablando de eso, de contar en qué están y de obras que se vienen, edilicias, muy importantes, ¿se puede decir que estamos en un año que va a resultar un mojón histórico para la institución? Sí, ojalá que sí, tenemos, esto es un trabajo, es una continuidad, el centro es muy sólido y ha trabajado muchísimo durante muchos años y en este momento podemos estar pensando en estos proyectos de ampliación y buscando nuevas fuentes de generar nuevas cosas, que el centro siga creciendo. ¿En qué consisten estos planes de ampliación? ¿Por dónde van? ¿Y qué tipo de servicios se pretende dar a través de ellos? Bueno, dentro del centro siempre ha estado el proyecto de ampliar la sede y la idea es hacer el segundo piso para ampliar nuevos servicios y tener más lugares para que los jóvenes y para que los emprendedores vengan a instalarse también, a recibir cursos, a recibir aquello que de repente puede estar faltando, recibir nuevos servicios y nuevas capacitaciones, hacerles acercar al socio nuevas cosas. Así que ese espacio sería para eso, para poder hacer cursos, para poder tener una zona de co-work, una zona de escritorios para que aquellos profesionales independientes puedan recibir a sus clientes en este ámbito acá. Ya ahí, los planos ya están, el proyecto está, ¿cuándo calculan empezarlo? ¿Y cuándo pretenden poder ya contar con estas nuevas instalaciones? Sí, ya estamos trabajando hace más de un año con el proyecto, con los arquitectos, mostrando nuestro proyecto, haciendo todo el proceso que lleva esto de solicitar en la Intendencia, trámite también el apoyo que pueda recibir el centro para esta obra, porque el centro también siempre está abierto a la comunidad, a la sociedad, para recibir tanto el gobierno local, el departamental y el nacional en nuestra sede, que hemos recibido muchas veces, tenemos las puertas abiertas para todos también. Entonces, esta ampliación llega para seguir en esa línea, liberar nuestro salón para que pueda seguir recibiendo conferencias, talleres, y tener el salón más libre, inclusive también para los socios que lo utilicen más, poder hacer sus propias reuniones personales y empresariales. Presidente, muchas gracias por estos minutos, por esta información. Vamos a seguir, vamos a estar presentes en la presentación del proyecto formalmente para todos los asociados del CIFA y acompañaremos ese proceso de construcción tan importante que también le va a hacer a la Costa de Oro. Muchas gracias. No, gracias a ustedes y bueno, esto es celebrar que la fuerza del centro es esta, la de sus socios que vengan y que nos acompañen y que trabajen en conjunto.